Música Director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes, Marcos Pino, afirmó que es necesario que la casa de estudios siga con sus puertas abiertas. Viendo la situación tan difícil que está viviendo la universidad, donde nuestros estudiantes con tantas dificultades y tan pocos beneficios que el gobierno le da, creemos necesario particularmente que la universidad debe permanecer abierta. Nuestros estudiantes, los pocos que quedan en esta universidad, podría originarse una estampida que yo la llamo la marcha de las maletas. Asimismo, hizo un llamado a los trabajadores de DAES y a los estudiantes ulandinos a seguir en sus actividades dentro de la universidad. Por lo tanto, estamos proponiendo que vamos a visitar las facultades o los núcleos de las diferentes facultades, dándole un apoyo a la estudiante en todos los beneficios que usa la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que tienen que ver con salud, con vivienda, con becas, así sean pocas, y poco el monto de las becas. Creemos que la lucha es por una, un beneficio de beca más importante, por mejores viviendas y menos costosa, por la salud del estudiante que tiene un problema con FAME, es que el gobierno lo elimina prácticamente y ya no tiene cobertura. Los estudiantes deben tomar la calle pacíficamente, deben tomar la calle constitucionalmente, DAES va a ir a la calle, va a protestar. Respetamos las decisiones de los gremios, pero no las compartimos, pero vamos a ir a la calle a buscar a nuestras facultades, a buscar a nuestros estudiantes para que protestemos y busquemos la salida a un gobierno distinto y un mañana mejor. Valeria Castro, pasante única, o la informa.